En la avenida 52, en inmediaciones del Parque Camilo Torres, la organización Voces Diversas desarrolló una jornada de pintura multicolor sobre la cebra de esta vía principal de la ciudad, esto con el objetivo de seguir aportando espacios de visibilización e inclusión a la comunidad LGBTI del Magdalena Medio. Esta iniciativa se ha desarrollado en diferentes partes del país, respetando las normas y parámetros estándares de estas señalizaciones en la ciudad. Este lienzo se ha venido realizando en el marco del paro nacional con el fin de contribuir de manera artística en esta calle que se le ha tomado varios jóvenes y grafiteros para ilustrar la situación actual del país.